Estamos respondiendo, digamos, a una denuncia que se dio en su momento. Sabemos que hace ya un tiempo que se viene viviendo una situación compleja en lo que tiene que ver con la planta de tratamiento aquí del saneamiento en Pan de Azúcar, que tiene que ver con unos problemas que también hubo en Piriápolis. Rápidamente la gente de OSE nos explicó cuál era la situación. Claramente había habido una afectación a la vida de los vecinos. Y bueno, somos conscientes que OSE ha ido encaminando las soluciones que están a su alcance. Algunas dependen de la llegada de un técnico del exterior, que hemos solicitado rápidamente que se habilite su ingreso al país en el marco de las excepciones que están previstas. El cierre de fronteras en su momento complicó, digamos, la reparación de lo que viene a ser esa tecnología allí en Piriápolis. Bueno, la idea es escuchar a los vecinos, que sepan que somos conscientes de la situación que se ha vivido y que, bueno, en este caso OSE está encarando las soluciones necesarias para que la situación se corrija. ¿Ha podido recorrer la planta? No estuvo en la planta, sí estuvo en la vicepresidenta. Y hemos estado en contacto con el gerente regional de OSE, que conoce muy bien la situación, vive en Maldonado, y nos fue explicando cómo ha ido siendo todo este proceso que se ha dado en particular en la situación de Piriápolis y Pan de Azúcar. Desde que se puso la planta hay algunos problemas acá. Uno de ellos es generalmente los vertidos sobre el arroyo, que el arroyo además es contribuyente de Laguna del Sauce, donde sacamos el agua. Sí, hay así una dificultad. Es verdad que en algún caso hay, digamos, un desagüe prácticamente directo. Esto lo venimos monitoreando desde el Ministerio de Ambiente. Esa situación me han alertado los técnicos. Y estamos viendo viabilizar una solución en conjunto con OSE. Esto parece necesario, a vida cuenta, de lo que es y de todo el trabajo que se está haciendo en el entorno de la Laguna del Sauce. Que venimos haciendo un trabajo con una comisión específica aquí en el Departamento de Maldonado, que lidera nuestro ministerio. Hay una bióloga que se llama María Nanín, que es la que encabeza, digamos, la comisión que también integra la Intendencia de monitoreo permanente de la Laguna. Y también en lo que tratamos que sea una transformación productiva, digamos, en el entorno de la Laguna, por lo que ya sabemos y la importancia que tiene para el abastecimiento de agua potable en el Departamento de Maldonado. Por esto es un caso así puntual que tenemos en agenda y que tenemos identificado este inconveniente que no se da siempre, pero que eventualmente, sobre todo cuando llueve, supone este desagüe, digamos, este bypass, por llamarlo de algún modo directo, que es algo que hay que solucionar. Hay que hacer una actualización tecnológica, además de esta planta. Bueno, ya eso es un tema más técnico, ¿no? Yo creo que también ha habido aquí alguna circunstancia particular que ha tenido que ver con, como nos explicaban, con, digamos, el desagote por encima del promedio normal de la cantidad de barométricas. Eso también ha hecho que la capacidad de tratamiento por ahí no estuviera acorde con lo que fue recibiendo. Son todas cosas que hay que ir analizando y, bueno, si eso es necesario habrá que encararlo. Pero también es cierto que han habido dos, tres situaciones anormales, digamos, y que la confluencia a la vez en el tiempo de esas situaciones fueron lo que generó, digamos, el momento difícil que se vivió.